En este video te enseñaré a usar dos imágenes idénticas en dos ventanas de documento diferentes algo útil sobre todo cuando estamos comparando ambas imágenes por ejemplo podríamos mejorar una de ellas y tener como referencia la original estar viéndola al mismo tiempo que editamos su copia en este momento yo tengo abierta esta imagen que estás viendo voy a suponer que quiero hacerle algunas modificaciones pero al mismo tiempo quiero estar viendo la imagen original para ver los cambios que estoy haciendo actualmente una vez que abrimos la imagen lo que vamos a hacer es crear un duplicado de ella como ya te mostré en un video anterior lo que voy a hacer es entrar a imagen y seleccionar la opción duplicar podemos agregarle el nombre que sea yo lo voy a dejar así como lo agrega photoshop voy a presionar ok y ahora estamos viendo como la copia es el documento activo sobre esta imagen es donde haré los cambios y la imagen original que es esta se va a mantener intacta primeramente lo que voy a hacer es igualar el zoom voy a presionar control 0 también en esta ahora estamos viendo que ambas tienen el mismo zoom voy a seleccionar organizar y le voy a mostrar en vertical ambas imágenes alcanzamos a apreciar que la zona que se está mostrando de las dos es exactamente la misma o al menos eso parece si nos guiamos por los bordes lo que se encuentra en las esquinas vemos que es prácticamente lo mismo para poder trabajar con ambas imágenes al mismo tiempo debemos configurar las herramientas zoom y mano voy a seleccionar la herramienta zoom ya la tengo seleccionada hay una opción que dice arriba ampliar y reducir todas las ventanas de los documentos abiertos al usar la herramienta zoom esto significa que cuando apliquemos un efecto de zoom a cualquiera de las dos imágenes automáticamente la otra va a ser exactamente lo mismo voy a comprobarlo haciendo clic en esta zona de aquí y vemos como al hacerlo también la otra se acerca voy a hacer un acercamiento más grande y estamos viendo que también se ha acercado a esa zona aunque en esta ocasión no se ve exactamente la misma porción pero de cualquier forma se alcanza a ver la zona que nos interesa ahora voy a seleccionar la herramienta mano y esta herramienta también tiene una configuración que dice aquí desplazarse por todas las ventanas lo voy a seleccionar y cuando usemos la herramienta mano vemos que también la otra ventana se desplaza podríamos también quitar la opción y hacer que esta imagen se ajuste un poco más a la que estamos viendo en este lado para que se alcance a ver casi idéntica a la otra ahora sí voy a presionar este botón y al estar haciendo movimientos con la herramienta mano vemos lo que sucede voy a usar nuevamente la herramienta de zoom y en este caso voy a alejar la imagen estamos viendo cómo se aleja al mismo tiempo hay ligeras diferencias cuando estamos moviendo el documento por alguna razón no se sincroniza exactamente en la misma porción de la imagen pero creo que no es problema porque al final vamos a tener un acercamiento a la zona que nos interesa como en este caso voy a suponer que voy a usar la herramienta de pincel voy a trabajar sobre esta zona estamos viendo cómo únicamente se modifica la imagen esta que estoy usando y voy a alejar un poco el zoom como lo estás viendo ahora seleccionaré la herramienta mano al trabajar en este modo podemos ver claramente las diferencias que se van creando en la imagen que estamos editando que en este caso es la de la izquierda ya agregué este color oscuro con la herramienta de pincel y vemos cómo esta otra no la tiene obviamente cualquier cosa o efecto que empecemos a aplicar a esta imagen los vamos a poder comparar con esta otra por ejemplo se me ocurre aplicar una capa de ajuste voy a seleccionar la de blanco y negro y vemos cómo en este instante esta imagen ya se ve en blanco y negro voy a usar la herramienta de mover estamos viendo claras diferencias entre ambas imágenes las utilidades que podemos darle a esta forma de ver una imagen son varias yo únicamente te estoy mostrando lo que debes hacer seleccionar las herramientas de zoom y mano y configurar estas opciones que aparecen aquí una vez que tenemos el zoom de ambas imágenes con el mismo porcentaje para que así podamos ver exactamente la misma porción de la imagen cuando usemos dichas herramientas a esa dirección Nederland el mismo porcentaje que el mismo porcentaje sobre si esta solo y to la